Gracias por tenerme aquí de nuevo. Claro que sí, papá. Siempre es un placer. Seguro. Tuvimos que venir para acá porque vi que anunciaste en tu Instagram que el examen práctico para la CDL cambió. Y cuéntame, papi, la gente me está preguntando acerca de los cambios y todo eso del examen. Pues los cambios, los parqueos, cambiar un poquito yo creo que está más fácil. Javi, los parqueos están más fácil, ¿verdad? Los nuevos. Está más fácil. Está más fácil. No hay que hacer el 7. Esa es la preocupación de la gente. Hermano, no hay que hacer el 7. El único es el paralelo. El único, pero es bastante fácil. Para esas personas que probablemente quizás no sabían cómo era el examen, cómo son los cambios para que puedan comparar. El examen práctico anteriormente, ¿cómo era? Bueno, el examen práctico antes, por ejemplo, lo que es el pre-trip. El pre-trip antes, pues la persona tiene que aprenderse, obviamente, todo el camión y había muchas piezas del motor que se tenían que aprender. Y entonces la cosa era que se dividía en cinco componentes. Habían dos que eran mandatorios, pero habían otros tres que quedaban que era la forma A, B o C. El aplicante o el estudiante no sabía cuál de esas tres formas A, B o C le iba a tocar. ¿Para el examen? Para el examen, en el pre-trip. Vamos a suponer que le tocara la forma A, que era el frente del camión. Entonces le tocaba esa y después hacía lo que es las otras dos mandatorios, que era el acoplamiento y entonces el examen dentro de la cabina con la prueba de freno. Ellos no sabían quién le iba a tocar hasta el día del examen, pero tenían que aprenderse el camión completo. Completo. Había que aprendérselo como quiera. Es correcto. Básicamente ellos van a empezar detrás del último cono, ¿verdad? Bueno, yo creo que es este que está aquí. El de los últimos tres. Dentro de esa caja ahí atrás. Ah. Lo primero que hacen es un forward stop. Ellos tienen que venir y el bumper, ellos vienen de frente. El bumper de al frente tiene que caer aquí adentro. Paran ahí. Y paran ahí. Paran ahí. No puede pasar el cojo. El bumper tiene que estar dentro de aquí. Y eso es derecho, para el frente. Derecho, porque se llama el forward stop. Se vienen y pagan ahí. Oh, ok. Ahora él va a hacer straight line. Él le va a decir, ok, ahora, está completamente para el frente, en aquel cono que está ahí, y vas a hacer straight line completo, 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 hasta allá, hasta donde empezaste. Ok. Eso es como antes, como tú dices, de parte de San Juan, una straight line. Habían unos parkings que se hacían, por ejemplo, estaba línea recta, como tú bien sabes, que tú lo hiciste, línea recta, después estaba el cambio de carril, que venía de la derecha, se metía a la izquierda, y luego salía para el frente directo, y de la izquierda, pues doblaba, y se metía a la derecha. Ok. Y entonces estaba también el parqueo en 7, o el alley 2, como le dicen, el alley 2. Entonces el alley 2, ellos iban para el frente, y entonces se metían en forma de L, y se bajaban, y verificaban que el vagón quedaba dentro de un cuadro, que había que ver. Sí, el bumper de atrás, tenía que quedar dentro de ese cuadro. Es correcto, y después de eso, si pasaban el pre-trip, y luego el parqueo, pues entonces salían a la calle. Ok, y luego de eso, era el examen entonces de la calle. Correcto. Ok, bien, ahora, sal del straight line acá, fuera de este parqueo, sal acá, y vas a hacerme un paraleo parking. Es como si fuera un offset. Es parecido. Por eso, pero la diferencia del offset, es que tú te ibas derecho, y después doblabas. Aquí tienes que doblar primero, y después doblar de nuevo, al mismo... Entonces tú te metes, y entonces caes dentro de la caja. De la caja, y entonces el bumper de atrás, es el que va entre medio de los dos conos. Y el 7 ya no viene más nada. Y ya, eso es todo. Super easy. Y el road test, igual, eso no cambia, y el pre-trip sí cambió. El pre-trip sí. Ok, entonces, ahora mismo, ¿cuáles son los cambios que hay para el examen práctico de la CDN? Bueno, los cambios que hay, por ejemplo, lo que es el pre-trip, como les dije, antes se tenía que aprender todo el camión, y no sabía que iba a venir. Ahora eso cambió. Ahora, todo el mundo le va a tocar todo el camión. O sea, que ahora tienen que hacer el camión completo. Camión completo. Obligatoriamente. Sí, pero, pero, le quitaron muchas cosas, y lo simplificaron. ¿Y el pre-trip? ¿Cómo tú has visto el pre-trip, este, Javi? Siempre está ahí, pero, más simplificado. ¿Qué fue lo que quitaron? El tire secure, una crana broken, una damage, para todas las piensas. ¿No hay que decirle ya? No. Casi no hay que decirle. Se adivinaron muchas cosas, es como, por ejemplo, podemos decir, del motor, vas a decir, my coolantank, I see proper level, between min and max, no leaks. Ya no hay que decir, my coolantank, I see the proper level, between min and max, ve ese ejemplo. Ya no hay que mencionar, alternador, bomba de agua, ok, hay que mencionarle, los lead spring, I see the secure, o sea, toda la suspensión, hay que decirla. No, ya no hay que decir, que si no hay break drum, hay break 2, estáis aquí, y es black adjuster, y todo eso. No, hay que mencionarlo, tampoco, este, quitaron muchas cosas del motor, solamente el audio distrito, y se queda igual, take out clean, put back in, take out, pero que está bien básico, ahora bien básico, mucho más básico, o sea, que ustedes ven, ustedes por lo que han visto, los muchachos, porque ustedes son los que están ahí, pegando con los muchachos, que usted ve que va a ser más fácil para ellos, por lo menos en el parqueo, ya se está viendo que sí. La cabina es lo mismo, la cabina no cambia nada, solamente el orden, si están viendo videos por ahí de la cabina, que lo vas a hacer de atrás para adelante, empiezas con el examen de los trenos. Ok. Bueno, ok. Ahora, pues hacen la parte de al frente, empiezan dentro de la cabina hacia afuera, que antes era de afuera hacia adentro, entonces ahora empiezan de adentro hacia afuera. O sea, que antes para el pre-trip, tú tenías que comenzar desde el frente del camión, alrededor de todo el camión, y luego, que hacías el acoplamiento y todo, entonces iban dentro del camión. Dentro de la cabina. Ahora empiezas desde dentro del camión, hacia afuera. Entonces la cosa con eso era que, por ejemplo, antes para tú, lo que te colgaba automáticamente, sin importar si hubiese hecho afuera todo perfecto, si tú fallabas un paso del examen de freno, automáticamente suspendía. Te colgaba. Sin importar cómo te haya ido afuera. Wow. Pues ahora empiezas desde adentro. Que si te cuelgas adentro, pues entonces ya no sigues para afuera. Ok. Sí, que no tienes que perder, como quien dice, el tiempo. El tiempo. El tanto, así que todo el camión primero. Correcto. El pre-trip ahora, ellos tienen que hacer, o sea, con el D.O.T. te para, pues te hacen, casi siempre te hacen el pre-trip de la cabina, y chequeo de luz, y te se remuneró. Pues eso, como si fuera un de estos del D.O.T. Ok, papi, pues entonces el examen, va a empezar contigo, el inside cabin, y las luces. Tú le dices algo que ve esta afuera, y entonces vamos a hacer, ok, voy a chequear, a right signal, tú vienes y la pones, y él te tiene que hacer así, left signal, y él te va a hacer, ok, clearance lights, y tú vienes y las prendes, y él te va a decir también, low beam, tú vienes poniendo las luces cortas, y él te va a hacer, high beam, la pones, y no tienes que decir nada, no, tú le tienes que decir a él, porque tú le estás diciendo a él, oh, tú eres el que va a estar afuera, no, él va a estar afuera, y tú le vas a decir, cuál vas a chequear, ok, ok, pues como yo, tú y yo, mira papi, vamos a chequear las luces, vete afuera, yo te voy a decir, voy a chequear la luz alta, ok, la corta, está buena, ok, ahora voy a chequear los pre-slices, y tú me dices, sí, está buena, así es, y después se monta contigo, y hace un examen dentro de la cabina, cuando estés haciendo el examen del pre-trip, antes tú no podías llevarte nada, tenías que embotellarte todo, sí, tenías que aprendértelo completo, completo, entonces sin ninguna guía, ahora tú puedes llevar un checklist, de las partes, no con las especificaciones, pero con las partes que vas a inspeccionar, para asegurarte en ese checklist, que hayas inspeccionado todo, que no se te quede nada, es la cosa, antes eso no estaba, eso va a ser una ayuda para el aplicante, que bien, que bien, así que la pre-inspección, tú vas a poder llevar algo, para que te dejes llevar, y así que no se te quede ninguna pieza, o algo que tengas inspeccionado, la gente me tiene loco preguntándome, y quiero pues preguntar por ello, tú crees que este examen ahora, sea más difícil, de lo que era antes, o tú crees que ahora es más sencillo, bueno, por lo que estamos viendo con los estudiantes, estamos viendo que están aprendiendo más rápido, especialmente la parte del parqueo, pensábamos que quizás iba a haber un poquito de, siempre lo nuevo, da un poco de nervio, pero pensábamos que iba a ser más difícil, pero no, los instructores me están diciendo, yo los he visto también, que los muchachos están aprendiendo los parques, hasta más rápido que los anteriores. ¿A partir de qué fecha comienza esto del parqueo nuevo? Por lo menos los estudiantes de nosotros, los que se están matriculando ahora, van a entrar en el modelo nuevo de examen, a partir del 10 de junio, con nosotros, con los examinadores de nosotros, esa fue la fecha que nos dieron, que ya el 10, todos los que vayan a coger examen, del 10 de junio en adelante, esos son los que van a estar bajo el módulo nuevo. Eso quiere decir que si una persona se matricula en el día de hoy, va a estar practicando para el módulo nuevo o para el módulo anterior. No, ya va a estar con el módulo nuevo. Por el módulo nuevo, ya que lo que faltan son varios días para el examen, y los van a examinar con el nuevo. Correcto. Según lo que tú has visto, que ya tú me dijiste que más o menos los estudiantes han aprendido a hacer esto, quizás un poquito más fácil o más rápido. ¿Tú me podrías decir quizás una ventaja o una desventaja de este módulo nuevo que va a comenzar a partir de junio 10? Bueno, la ventaja o desventaja, honestamente, yo creo que es la simplicidad del pre-trip, porque ahora le quitaron muchos componentes, que había que dar muchos detalles ahí, un poco complicados. Sí, mucha gente creía que estábamos estudiando para hacer mecánico de diesel, que en vez de para camioneros. yeah. Ahora no, ahora está un poco más sencillo. El checklist que te permiten tener en el examen, que eso es bueno, porque va a ser algo que quizás le va a ayudar al estudiante, poder cubrir todo el material que estudió, ¿no? Y no sentirse tan nervioso. Yeah. Quizás. Lo otro es los parqueos, menos estrésicos, porque mucha de la gente en lo que era el álido, que especialmente el 7, la gran mayoría tenían dificultad con eso. Ese era el cuco. Ese era el cuco. Eso ahora es más fácil, el parallel parking. Y entonces yo creo que en cuestión de tiempo, pues quizás va a ser más rápido para el estudiante. Eso quiere decir que ahora que tú me estás diciendo eso, el estudiante con este módulo nuevo, esta enseñanza del módulo nuevo, ¿tú crees que el estudiante se va a tardar un poquito más o se va a tardar menos? ¿Cuánto va a durar quizás la duración de entrenamiento para ese estudiante? Ok. Honestamente, yo creo que va a ser, yo creo que va a ser bastante rápido. Nosotros honestamente, pues ya de por sí, aún con el módulo viejo, estábamos bastante rápido en el tiempo. La gente estaba terminando, o los estudiantes están terminando normalmente entre dos a tres semanas. Ese es el promedio normal. Porque desde el primer día que llegan aquí, nosotros le damos práctica en el camión. Le damos la orientación, le explicamos el preacher, le explicamos lo que van a aprender. Y ya luego que se acaba la charla, van a manejar. Eso es algo que los ha ayudado a ellos a acelerar el proceso. También otra cosa es que muchos antes de llegar, especialmente si vienen de lejos, vienen de otros estados, lo que hacen es que se matriculan antes. Nosotros les mandamos los videos y el manual para que ellos empiecen a estudiar el pre-trip, se vayan familiarizando. Cosa que cuando lleguen aquí, pues ya se sepan la mayoría. Sea más rápido. Esa es la técnica que hemos seguido. Y entonces le damos mucha práctica. Y entonces le estamos viendo que al darle manejo todos los días y hacerlo de esa manera, están terminando entre dos y tres semanas. Y honestamente yo creo que con este módulo nuevo, pues va a ser más o menos lo mismo. Porque la verdad que normalmente en la primera semana, con el módulo viejo, la gente estaban agarrando ya lo que era el parqueo y el pre-trip. Ya la segunda los estamos poniendo a manejar en la calle, para que para principios de la tercera o final de la tercera semana, ya estén cogiendo su examen. Ok, ok. Excelente, excelente. Así que ya saben que si vienen de otro estado, desde ya ustedes le van a estar adelantando esa pre-inspección. Claro. Cosa de que cuando lleguen, eso es para que salgan entre dos a tres semanas ya. Es correcto. Es más fácil. Ok. Quiero colar algo rapidito, porque mucha gente siempre me va a hacer la pregunta. Pero hay personas que se preocupan por el idioma. Ok. ¿Qué tú me puedes decir acerca del idioma inglés, especialmente para lo que es la pre-inspección? Yo le digo a la gente que no le tengan miedo. Ya nosotros tenemos la receta para ayudarte a ti a romper esa barrera para que tú puedas obtener tu licencia. Ya nosotros llevamos ya cinco años, yo creo, más de cinco años en el mercado. Hemos ayudado a más de mil latinos, entre ellos, obviamente, Latinoamérica, hasta incluso ahora brasileños. Mucha de la comunidad brasileña también tienen ese miedo del inglés. Les hemos ayudado a todo ello a aprender el inglés que necesitan para aprender el examen. Y la cosa es que la enseñanza de nosotros es bien simple. Es una manera, la hemos diseñado de una manera que el estudiante pueda recibir lo que necesita, de una manera simple, para que lo puedan entonces aprender rápido. Y está dando resultados, se han graduado mucho. No le tengan miedo, es cuestión de que usted estudie, pratique, ponga de su parte, y entonces los instructores de nosotros los van a ayudar con el resto. Así que no le tengan miedo. Así es, yo personalmente he conocido muchos estudiantes que han estado estudiando aquí, cada vez que vengo, que no saben ni papa de inglés. Nada. Y están partiendo esa preinspección, pero mira, súper rápido. Y ahora que es más sencillo, yo me imagino que debe ser mucho más fácil para ti, que probablemente no domines el idioma del inglés. Así que no te preocupes por eso, aquí en CDL Master Training los van a estar ayudando. Así que no te preocupes por eso. Y por la edad, no te preocupes por la edad, nada. Yo he tenido gente mayores de todas las clases. Ni de donde vives tampoco. Ni de donde vives, te vamos a ayudar. Tienes que ponerle tu parte, pero te vamos a ayudar. Esto es Teamwork. Bueno, mi gente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace poco salió un video, yo hablando con este individuo aquí, que era su segundo día, y estaba bien nervioso con el pre-trip. ¿Por qué? Porque no sabía inglés, ¿verdad? Así es. En el día de hoy, acaba de... Bueno, no se lo voy a decir yo. Vamos a dejar a gente que lo diga. Dime, ¿qué pasó hoy? Nada, Edgy, nada. La rompimos, bro. ¡Qué duro! La rompimos, la rompimos, gracias a Dios, mi hermano. Un poco nervioso los días antes, pero... Ya estos últimos cuatro o tres días, yo ya venía mentalmente preparándome, ya venía muy fuerte en ese sentido. Y nada, bro, con la ayuda aquí de los profesores, de Javi, de Edwin. Oye, vengan acá, bro, que ustedes... Ahí están. Yo estoy aquí delante de la cámara. Mira, que la otra vez estuvimos hablando de Edwin y Javi, y no los he enseñado. Mira, Edwin, Javier, los instructores aquí de CDM. Uno pone los subios, ¿no? El sacrificio de uno, pero... En realidad, lo que hay que darle el título es a esta gente aquí arriba, bro, que son los que sin ellos no fuese posible esto. Así que quiero darle las gracias. De verdad, públicamente, porque sin ustedes no hubiese sido posible, ¿sabes? Seguro que sí. Para este mes de ahora de junio, ¿cuál es la oferta? Hace varios meses hemos tenido una oferta que está ocurriendo. Y la hemos dejado porque hemos visto que le está dando resultados a la gente. Le está facilitando a la gente poder matricularse. Y es que le estamos dando 500 dólares de descuento en lo que es la manual y 300 dólares en la que es la automática. El precio es regular de la mano y nosotros cobramos 4,000 dólares. 4,000 dólares por la licencia manual. Sí, por el entrenamiento, con todo y el examen, que eso es otra cosa. Examen incluido. Sí, porque hay muchas escuelas que la gente está viendo y nos pregunta, ¿pero por qué ustedes cobran más caro? Bueno, primero es porque tenemos examinadores, porque de aquí tú vas a venir y vas a sacar tu licencia. Entonces, nosotros tenemos los examinadores que te van a examinar. Muchos de estos lugares te cobran menos, pero te cobran menos porque tú tienes que buscar tu propio examinador o no te van a dar la misma cantidad de práctica que nosotros te vamos a dar aquí, porque quizás no tienen el equipo. Por eso es que nosotros cobramos, pues estamos en ese precio de 4,000. Pero, ¿qué pasa? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es, le estamos dejando la manual en 3,500 dólares, con el examen incluido y la automática en 3,000 dólares. Y pueden venir de lunes a viernes. De lunes a viernes. Así que ya ustedes saben, de lunes a viernes, 3,000 dólares automática, 3,500 manual, que yo considero que deben hacer la manual. Sí, está razonable. Y otra cosa que quería especificarles es que nosotros damos mucho entrenamiento en la calle. So, nosotros, muchas veces me han comentado que en algunos lugares ni tienen el camión manual para que tú puedas entrenar. Lo que tienen es automático. Y a veces me han dicho que los han mandado así, con nada de entrenamiento, para coger el examen en el camión manual. O lo sacaron una vez y después lo mandaron para examen. Aquí no. Aquí yo te voy a dar, en la escuela nosotros te damos mínimo, vas a ir a la calle cinco veces. Mínimo. Un primer día de un estudiante que llegue aquí, ¿cómo sería ese primer día? Pasa por la oficina, dice que llegó, se encuentra aquí con la representante, luego que todos los estudiantes nuevos hayan llegado, se van a reunir en la yarda para coger la charla del pre-trip y del programa, ¿verdad? El welcome, el welcoming, ¿no? Le damos la charla inicial, le explicamos cómo es todo, lo que esperamos de ellos, y entonces hacemos la clase del pre-trip. Uno de los instructores le enseña lo que es el pre-trip y luego de eso salen almuerzos y entonces en la tarde, a la una, empiezan a manejar todo el mundo. ¿El primer día? El primer día. O sea que desde el primer día ya el estudiante va a poder manejar un camión. Desde el primer día, ¿no? No tengo más nada que decir. Sí. Bueno, pues ya ustedes saben, bien importante también, ¿tienes financiamiento, plan de pago? Ahora mismo una de las cosas es que obviamente la economía, no todo el mundo tiene el dinero para pagar inicialmente, pero llamen a la oficina porque hacemos planes de pago con el estudiante. Muchas veces pedimos un depósito inicial y entonces durante el programa, pues el estudiante va abonando hacia el curso y salda todo antes de irse a su examen. Muchas de las personas también preguntan acerca de que si yo estoy trabajando y tengo que ir hacia la escuela, no voy a poder trabajar. Pero hay estudiantes que yo he visto aquí que se traen sus automóviles y pueden hacer Uber, pueden hacer Lyft, pueden hacer cosas, ¿verdad? Sí. Hay otras opciones también. Sí. Y otra cosa es, para que ustedes sepan cómo nosotros trabajamos, aquí tú no vas a tener que llegar y el primero que llegue a la lista es el que va a manejar, no. Aquí nosotros te damos cita para que si usted trabaja, si usted tiene que buscar niños a la escuela, usted sepa a la hora que le va a tocar manejar y usted pueda planear su día acorde a eso. O sea que no hay que dejar de trabajar, entonces. No, no hay que dejar de trabajar. Usted nos dice su disponibilidad. Va para mucho mejor todavía. Claro. Estoy aquí haciendo que hagan Uber. Sí. Sí, porque así no tienes que, mucha gente deja en el trabajo y hacen cosas. No, no. Nosotros tratamos de trabajar con el estudiante para que pueda seguir haciendo sus cosas. Usted nos dice su disponibilidad y entonces tratamos de ponerte a esa hora para que cuando usted llegue, ahí está el camión esperando para que tú puedas manejar, haces tu clase y te vas. No es que llegas aquí, te apuntas a una lista como dijiste y esperas todo el día que te toque. No, nosotros no trabajamos así, es por cita. Aquí trabajamos por cita. Ok, ya ustedes saben mi gente, no hay excusa para sacar la CDN y más ahora que el módulo nuevo entendemos que es mucho más sencillo. Así que no te preocupes, que no te de miedo ni por el inglés ni por el módulo nuevo. Así que ya ustedes saben, CDN Master Training. ¿Verdad? That's right. Ahí está mi gente. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.